hola hola bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Karin y en esta ocasión pues vamos a hablar un tema totalmente distinto a lo que suelo hacer en el canal siempre hablo de libros y cosas que tengan que ver con literatura en esta ocasión les voy a hablar de uno de mis hobbies favoritos que es ver caricaturas y tengo dos canales que me gustan mucho que es Veme Kids es un canal español si no estoy mal y Discovery Kids también es otro que tiene algunas caricaturas que me gusta ver en la número uno voy a hablar de la única caricatura que está en este listado y que la pasan por Discovery Kids que es el mundo de Luna el mundo de Luna es de una niña Luna y su hermano Justo que siempre tienen curiosidad sobre el porqué de las cosas por qué sucede esto por qué sucede lo otro por qué se da de esta manera siempre están haciéndose preguntas y tratando de saciar su curiosidad en este cap en esta caricatura pues hay episodios donde Luna se pregunta cómo se forman las gotas de la lluvia por qué en el día suele ser claro y hay luz y por qué en la noche todo está oscuro en fin es una caricatura donde te sacian esa curiosidad que todo niño suele tener a cierta edad y es una de mis favoritas por eso en el número dos tengo a Mook, esta de a partir de acá hasta la última que voy a mencionar todas las dan en Veme Kids en el número dos pues está Mook, Mook y Chavapa pues son dos personajes que se la pasan viajando en su bicicleta alrededor del mundo siempre van a distintos lugares, países, ciudades, rincones remotos que hay adentro de la tierra y siempre te describen como cosas importantes que hay en esa ciudad lugares turísticos, sus actividades, tradiciones de este lugar y siempre andan haciendo amigos alrededor del mundo es una caricatura de origen francés y bueno la dan en español en este canal pero me encanta mucho el personaje de Chavapa es súper divertido, de verdad que me encanta en el número tres está Justo a Tiempo es otra que también la dan en Veme Kids Justo a Tiempo tiene a sus personajes Justo, está Olivia y no recuerdo el nombre del otro personaje pero Justo pues suele hacer como viajes en el tiempo donde muestra, en esta muestran más como cosas antiguas por ejemplo Justo viaja a la época de los dinosaurios también viaja a Grecia, a Mesopotamia hace viajes por muchos lugares y en cada uno de ellos pues explican tradiciones, historia de cada uno de estos lugares es una caricatura bastante entretenida en el número cuatro están los Fixies los Fixies son como pequeños, son pequeños personajes que en realidad las personas no los pueden ver lo único que los puede ver es el niño que aparece en la caricatura que en estos momentos no recuerdo su nombre pero ellos, los Fixies son personajes que te explican cómo funcionan las cosas en realidad cómo funcionan los aparatos electrónicos cómo es esto de la gravedad hay episodios donde te explican cómo funciona el celular cómo funciona una tablet qué es la gravedad, quién la descubrió pero también te explican como dije, se va más que todo al lado científico y eso se me hace muy interesante el que de esta manera estén enseñando a los niños desde muy pequeños la ciencia es una caricatura que en realidad la recomiendo y por supuesto también es una de mis favoritas y por último pues tengo esta que es una bueno, es que en realidad todos son mis favoritas en realidad todos son mis favoritas es la mansión del profesor Ambrosio esta caricatura es de origen brasileña y me encanta porque en ella está el profesor Ambrosio sus sobrinos que son Claudia Junior y él tiene dos ayudantes muy peculiares que es Leslie, un ratón y Florivella, que es una araña es una caricatura que me gusta porque en esta se abarca mucho se abarcan muchos temas habla sobre los descubrimientos habla sobre invenciones quién inventó la rueda por qué fue inventada la rueda en qué año se inventó también habla sobre literatura habla sobre el Quijote habla sobre muchos personajes de la literatura también habla sobre ciencia nos dice quién es Arquímedes habla sobre historia sobre mitología nos habla sobre quién fue Medusa cómo surgió todo esto del tema de Medusa habla la verdad de muchos, muchos temas creo que de las cinco caricaturas que mencioné en este video esta suele ser como la más completa porque abarca muchos temas en general y lo hace de una manera súper divertida el profesor Ambrosio es un viejito así todo canoso pero es muy muy divertido sus ayudantes son fabulosos y bueno espero que les haya gustado este video sé que sale de lo común de lo que suelo hablar dentro del canal pero es algo divertido y la verdad tenía muchísimas ganas de hacer este video desde hace mucho tiempo y ya veré si en un futuro pues empezaré a hacer más videos como este espero que quieran al más de alguno le haya quedado la curiosidad de ir a ver estas caricaturas algunas encuentran los episodios en YouTube hay muy pocos episodios en español y los demás pues los encuentras en su idioma original francés y portugués pero en realidad anímense les aseguro que les van a gustar y bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo episodio hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!